suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona partido de liga mañana en casa a las 4 y cuarto hora nacional contra el getafe uno de los rivales más físicos de la liga y que el barça siempre le ha costado ganar pues bien su presidente ángel torres y una entrevista esta mañana a un medio cavernario y que a estas horas sigue dando mucho que hablar atentos a lo que dijo ángel torres del barça pero sobre todo de guardiola y messi vais a flipar vamos a por ello florentino usted que está en contra de la superliga eso sólo tendrá muy en cuenta o sea no no le parecerá muy bien bueno si yo le explicó el por qué está en contra decir bueno yo creo que jugar en europa hay que ganarse en el terreno de juego no fuera pero le parece le parece le ha dicho florentino pues me parece mal que piensa así no él piensa de otra manera cree que y bueno yo le respeto y con la puerta en el palco la puerta como es en los partidos y usted cómo es ese es tranquilo porque sufre mucho pero bueno es lógico de equipos grandes y luego está también en la forma de ser es el momento de rascar en barcelona bueno yo le vi ayer con el napoli creo que va mejorando y va recuperando gente que ha tenido muchas bajas y depende como salgan es decir pero es verdad que el campo él también debe ser que lo están extrañando no lo mismo no con que hemos y se nota y la liga verdad que creen que ya se ha acabado que ya no tienen nada que hacer pues igual salen relajados pensando en el partido con el nápoles se cabrea usted cuando los rivales ponen excusas con el con el getafe con los me estoy acordando del partido de la primera vuelta y tal el sol el sol el césped hola gemita santos y perdona que no te saludó hola qué tal forma hola a todos yo soy de los que piensa que lo que pasa en el terreno del juego cuando pintar árbitro se acaba de decir pero no le quema a usted luego estar escuchando lo que lo que se dice lo que me molesta y me enfada es que se digan mentiras pero lo demás yo hay que respetar la opinión de todo el mundo que mentiras han dicho del gtaf como muchas le han llamado de todo ha sido antifúrgura ante todo y todavía siguen algunos escondidos o rkr con el entrado es un gran entrenador es decir que a nosotros lo cogió en segunda división y lo subió lo dejó al siguiente año sexto fuimos a europa con él y bueno mira el año que llevamos con uno de los de los que menos presupuesto tenemos en la liga que yo guardiola es verdad que usted habló con guardiola eso sí es verdad que el otro día lo dije en la sala vi del es que esto es importante eso el otro día lo conté y no me lo creían que usted llegó a tener un principio de acuerdo con guardiola para entrenar yo estamos en europa muy al sorteo estaba chiqui y me dice que para el año que viene decir si es posible estaban pensando en lo otro que es lo que realmente arda y eso para entrenar al barça para entrenar al barça así y yo no puedo yo me llevo a guardiola y se habla con con su hermano y con su representante y en la sala del aeropuerto quedamos una mañana y esa era el tema a final de temporada se precipita todo porque tienen problemas y echan a reyjar y la junta directiva en vez de votar al tema del lado pues decidieron guardiola si no guardiola hubiera venido al getafe usted habla con él y con orovic y estaba dispuesto a venir a entrar al getafe sí sí claro por supuesto está vivo y se lo puede preguntar no está vivo sí 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 es más más difícil preguntarse sí no no pero se le puede preguntar a guardiola era un atrevido yo me fui un 18 de agosto es decir y me reuní con la porta que tenía una boda que lo puede estar también a pedirle a messi con 10 es verdad es verdad hombre que es verdad y también yo creo que fue cuando tebas le ponía a pegas al barça para poder inscribir a messi y entonces messi no podía jugar en el barcelona y tenía que buscarle en principio un acomodo fuera del barcelona la noticia es messi guardiola pudieron estar en getafe juntos no me fui allí es decir estuve con la porta y con esta directo deportivo el portero me llamaba y lo llamó la puerta y dice que ahora dice reija que tiene de baja no sé quién que va a empezar a darle minutos que tal van a poner pegas como siempre los entrenadores para dejarlo salir pero estuvimos a al punto que yo con la puerta tengo muy buena relación y no tenía problema y estuvimos vamos le faltó nada además me parece que entonces estaba conmigo del director deportivo alfredo duro que lo puede testificar que un 18 de agosto que hace un calor en barcelona igual que le ha que limpiado a usted la piscina con messi llegó a hablar o no con messi con messi tengo lo menos 10 camisetas todos los años me mandaba una camiseta él messi y eso porque messi se enteró que usted le no porque sabía que para mí era era mi ídolo es decir yo yo hablo siempre de él es decir bien es decir que lo que uno está en las entrevistas y todo cuando me han preguntado y tenía muy buena relación y tenía el detallazo de para para mi hija a la pequeña y tiene cinco o seis camisetas de él que le mandaba todos los años y luego cuando venía cuando venía aquí al coliseum usted le saludaba a messi claro y cuando iba a neucan me daba la camiseta en la mano el día del jugador ese que se regatea todo el tiempo el día ese del jugador pero luego se la devolvimos la jugada pues sensaciones encontradas no no es que era bueno es insuperable es decir yo creo que ha sido lo mejorcito que hemos tenido que se fue cruz os imagináis a messi y a guardiola juntos en getafe menos mal y para el bien del fútbol que eso no se ha cumplido y ahora seguimos al temazo principal palo histórico a real madrid giro de 180 grados kilian mbappé acaba de confirmar esta brutal noticia para el barça una fuente parecida muy importante asegura que kilian mbappé acaba de rechazar el chiste de la oferta de real madrid la misma fuente afirma que naturalmente la oferta que le hizo al madrid mbappé no eran 14 millones al año era mentira sino más bien 25 millones de euros y los derechos de imagen eso sí el madrid le ofrece a kilian mbappé cobrar sólo el 80% pues bien según esa fuente kilian mbappé acaba de rechazar los 25 millones de euros que le ofrece el madrid al año porque quiere cobrar mínimo 60 millones y naturalmente el 80% de sus derechos de imagen porque el astro francés quiere cobrar el 100% de esos derechos estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos junés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos